Música Música Si José isto, todavía no podes hablar Te pregunto hermano Música 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 Parar con estos negros, te lo juro, traje ese anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando de tragos Un mago nos quiere hacer desaparecer Pero esta plaga rara nunca para de crecer Somos de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazo al tercer No para de toser, trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hables de méritos No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale ya no te perdas, acordate donde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice what up Esto es como coca Tengo cabezón ¡Suscríbete! 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 el alma que virtud extraña, ahora me quema las entrañas, mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña, no sé qué hora es, ni me interesa, casi siempre son 4 y 20, y estamos de la cabeza con simpleza, y rabarate y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desecuereza, la juda está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta, yo no me contamos nada de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta, que se caiga el dueño, salgan del medio, no soy yo en serio, fuera la chuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le matan los sueños, bueno, juego, de darle grande agujero, que estamos vistiendo de nuevo, sacando pa' afuera que esos carroñeros, ñero. Yo me gase a moletar, te sé que está todo mal, bueno, yo tengo que llenar acá y no te pienso ni mirar, cielo, vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho, traen y callen hasta estar desecho, parece siempre derecho, cállelo, cédelo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo, cállelo, cédelo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo, ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey, háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah, guau. Acá tengo un mp, José, vení, vení, un mp, toma, tengo un mp ahí. En la calle aprendí, que el mono baila por la rana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo, yo soy leal a los míos, no los traiciono, el que se lamba con el acá lo de cabrono, dale cabrones, vamos a matarnos, que estoy solo, estoy ready pa' guerrear contra todos. No, qué culiao, tú pame la vez, tú pame la vez, tú pame la vez, yo no, a los panas míos les gusta dar loco, a mis cabrones vamos a matarnos, el más cabrón del elenco. No sé, morimos una vez cada uno, amigo. Perdón, le estamos robando esa responsabilidad. Y no pasa nada, a ver Franco, ¿qué quieres jugar? Entonces agarro la cuchara del tenedor y el cuchillo. Soy tú el que se mete en el medio, mera dime yayo, enganchar el peine más largo a todos los guacamayos, que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo. Tumba la movie de Julito Maraña, que no me convence tu phone y tu hazaña. Saco el celular y te van a picar las arañas, el más tranquilo se daña, por eso no me convenzo. Traime una seda y prende los inciensos, brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo. Estoy bendecido, de tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío. Llamante y par de lingotes que tengo invertido. Papi, yo no... Estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. Porque se lamba con el acá lo de cabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos, que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrer al contrato. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy leal a los míos, no, 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 no. Yo soy leal a los míos, no, no, no. A ver cómo perdimos, boludo. Yo no traiciono el que me confío, no el que me ayudo cuando nadie me la dio. Voy a seguir leal con los míos, el dinero y la... El dinero y la familia... A mí me cambio, siempre ando solo pero cuatro ojos, mamito tranquilo no cuando me enojo. Fantasma y la cara te decoro Los tuyos aflojos y te entregan en bandeja de oro Muchos no son hermanos, son vanas por rato Los he visto roncar, pero pasa el tiempo Y los veo muertos en un retraso Y juega puta, aquí nadie es de tola Y los míos salen a cazarte en carro o en pasola Son fulete la picola Vamos a matarnos que después el problema traiga cola Y... Plomo, 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 plomo Que como lo hacemos Preguntan como después que te metan Aquí lo celebran con romo Cuidado que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te meten en el periódico de gratis Te regalo una promo, nigga, I'm done Papi, yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo de cabrono Dale cabrones, vamos a matarnos Yo no estoy solo Cada party que toco lo de cabrono Siempre leal a los míos, no los traiciono Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos No va a que esto es Mateo si me encabrono Brr, 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 brr No va a que esto es Mateo si me encabrono